Uno, dos, verso. Dos, tres, cuatro. Luis Pacheco. Verso. Pre-Coro. Luis Pacheco. Pre-Coro. Coro. Luis Pacheco. Coro. Vant. Verso, dos, tres, cuatro. Luis Pacheco. Verso. Verso. Desi. Verso. Dando. Son. Tño. Pizarro. Tre-Coro. Luis Pacheco. RuM. Coro Luis Pacheco Coro Interludio Bajar intensidad Puente Luis Pacheco Puente Pulsos Puente Subir intensidad Instrumental Luis Pacheco Instrumental Pre-Coro Pre-Coro Subir intensidad Coro Subir intensidad Luis Pacheco Luis Pacheco Coro Coro BAM Exhortación Interludio 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 Subir intensidad Interludio Subir intensidad Interludio Subir intensidad Puente Puente Bajar intensidad Luis Pacheco Luis Pacheco Puente Puente Subir intensidad Luis Pacheco Final Final Dos, tres, cuatro Luis Pacheco Tribunal Idong Subir intensidad VENIDO Subir 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 Gracias.